En el silencio de la noche, una compañía del ejército del rey rodea una vivienda de la ciudad de Salta. El líder de la partida, Barbarucho Valdés, sabe que es la única forma de atrapar al hombre más buscado de la región. El general patriota que ningún jefe español pudo doblegar, el escudo invencible que frenó siete invasiones realistas. Solo se pudo llegar a él con la ayuda de un traidor. Martín Miguel de Güemes enfrenta su hora final. El conductor de la temible guerra gaucha se desangra por las calles de su tierra natal. Tiene tan solo 36 años y una larga historia detrás. En su agonía le queda un solo consuelo. Su sacrificio y el de sus hombres ha sido fundamental para la independencia de América. Un sentimiento que lo sobrevivirá por siglos. Güemes es alta. Su infancia transcurre entre la ciudad y el monte. Es el segundo de los nueve hijos de un funcionario de la corona española y una dama criolla, perteneciente a una familia de antiguo prestigio en la zona. Martín, ¡se llama papá! De su padre, miembro de la tesorería real, Martín Miguel aprende el oficio de la contabilidad. Pero es en la finca de su familia donde forja su carácter e incorpora las maneras y las costumbres de los hombres de campo. Tareas como enlazar, barriar ganado, tomar potros, no tienen ningún secreto para él y lo acercan cada vez más a esos paisanos mansos pero valientes con los que tanto se identifican. La salta de finales del siglo XVIII. Es una ciudad pujante de intensa vida comercial y social. Si bien está ligada culturalmente al virreinato del Perú, desde hace dos décadas es parte del virreinato del Río de la Plata. Y el virreinato se crea como un fortín militar para proteger a un sector importante que tenía al puerto de Buenos Aires como eje y al Potosí de los ataques ingleses y de los ataques lusitanos brasileros. Güemes nace en ese fortín militar. Esa es la patria grande de Güemes. Y su patria chica es la intendencia de Salta del Tucumán. Allí es donde él crece militarmente y crece en pensamiento y en dimensión de paisaje. Se convierte en un paisano. A los 14 años, Güemes inicia su carrera militar en Salta. Durante su formación, conoce en profundidad el terreno donde luego librará las batallas por la independencia. A su destreza y su coraje innato, añade la esmerada formación intelectual que distingue a los varones de su clase social. El año 1806 se encuentra a Güemes en Buenos Aires, en el momento justo en que las tropas inglesas invaden la ciudad. Allí protagoniza un hecho sorprendente que anticipa su precoz talento de estratega. Aprovechando una bajante repentina del río de la Plata, aborda a caballo el buque enemigo Justín y lo captura junto a un grupo de jinetes que lo sigue. La derrota de los invasores despierta el deseo de emancipación entre los habitantes del virreinato. Un proceso que llega a su punto más alto el 25 de mayo de 1810, cuando el cabildo porteño desconoce la autoridad del virrey Cisneros y crea la primera junta de gobierno patrio. La revolución está en marcha. A partir de allí, la estructura del poder colonial español tiene su sobra, porque lo que genera el movimiento de mayo es la burguesía, que no son otra cosa que sus descendientes. Se le ha sublevado la burguesía a sus propios descendientes. En la propia cuna le salieron las pulgas. Güemes de inmediato adhiere a la causa y se pone al servicio de las fuerzas revolucionarias. Desde su patria chica en la quebrada de Humahuaca, va a estar en la primera línea defendiendo los ideales revolucionarios como comandante de una partida de observación. y aparece para su patria Hoch copia. Ya Black. Baño. ¡Bueno! Filzaja Sevilla, El χidado a nuestra planta생pa, que dejamos discernir la divina. Se ha olvidadoPE. Lo La tarea de Güemes y sus hombres es interceptar correspondencia y frenar cargamentos de armas y provisiones de los realistas Deme la correspondencia Déjelo ir A pesar de estos esfuerzos los españoles no se dan por vencidos y siguen atacando La región saltojujenia se vuelve un punto vulnerable para el proyecto revolucionario Para defender el territorio Buenos Aires crea el ejército del norte cuyo mando está inicialmente a cargo de Antonio González Valcarce y Juan José Castelli El nuevo cuerpo militar cuenta con numerosas tropas y mejor armamento pero sus comandantes desconocen totalmente el terreno de combate La primera batalla tiene lugar en Cotagaita donde los realistas logran imponerse lakes ¡ACSONOMIL rien! NOSAS eix Capitán estamos listos para la batalla ¡Prepárense para la batalla! ¡Lanza! ¡Sable! ¡Vamos! ¡Avístense al rampio! ¡Vamos para la batalla! ¡Abelunca! Dos semanas más tarde, el destino de la revolución se juega a orillas del río Suipacha. ¡Abelunca! ¡Abelunca! Con su mayor poderío de fuego, la victoria parece inminente. Los realistas tienen prácticamente ganada la batalla. Pero no cuentan con un factor inesperado. El coraje de las milicias gauchas, comandadas por el joven Capitán Güemes. ¡Mis gauchos! ¡A de huellos! ¡Vamos! La batalla de Suipacha es la primera victoria en la guerra por la independencia. La actuación de las guerrillas gauchas es decisiva para el triunfo de los patriotas que empujan a los realistas fuera de los límites del ex virreinato. Güemes comienza a ganar el respeto de sus camaradas, pero sus planes van mucho más allá de la estrategia de los comandantes del ejército del norte. Güemes sabe que la victoria obtenida en su hipacha no es suficiente, que si ceden en la defensa contra los invasores, se avecina un desastre inminente. Permiso para hablar, señor. Los maturrangos se escapan por la quebrada sin que nadie los detenga. Es criminal la tregua que le damos. Hay que perseguirlos hasta el Perú y aniquilarlos. ¿Son órdenes de Buenos Aires? Son órdenes de cobardes escritas por generales de escritorio. No sea insolente. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Le estamos regalando tiempo a Goyeneche para que organice sus tropas. Es nuestra oportunidad para derrotarlo. Estamos en guerra y a las órdenes. Hay que respetarlas, capitán. Su cobardía nos llevará a la derrota. Váyase de aquí, retírese o lo hago meter preso. ¡Suéltame! ¡Insolente! Las autoridades porteñas deciden separarlo del ejército y privarlo de cualquier toma de decisiones. Unos meses después, los hechos que Güemes había advertido se concretan. Los realistas reorganizan sus tropas y consiguen una victoria demoledor en Watts. La magnitud de la derrota es tal que pone en peligro la revolución. Tras el desastre de Guaquí, el general Manuel Belgrano toma las riendas de un regimiento diezmado. Consigue entrenar los soldados y levantar la moral del ejército patriota. Por esos días, Güemes se encuentra en Buenos Aires, lejos de su tierra, cumple un castigo impuesto por el mismo Belgrano. En el caso de Belgrano, la excusa fue en sus amores con una mujer casada, de un oficial. Yo no sé, está bien, Belgrano trataba de disciplina, era bastante rígido y demás. Si esa pudo haber sido la única razón, porque en general los oficiales jóvenes y solteros tenían esas conductas. Probablemente si a todos le aplicaba la misma vara, no quedaba nadie en él, o quedaban pocos. El general Belgrano triunfa en las batallas de Tucumán y Salta. Mientras tanto, Güemes, aún bajo castigo, permanece en Buenos Aires, donde estrecha un fuerte vínculo con un experimentado militar recién llegado de España. José de San Martín tiene una alta estima por el teniente coronel Salteño. Por su formación y probado coraje, lo considera una pieza clave en su plan de liberación continental. Envalentonado por las victorias de Tucumán y Salta, Belgrano se adentra en el Alto Perú. Pero los realistas lo vencen en Vilcapugio y a Yohuma. Derrotado y exhausto, entrega el mando del ejército del norte a San Martín. Güemes tiene una nueva oportunidad de participar en la lucha. Es por eso que solicita partir hacia Tucumán para ponerse bajo las órdenes de San Martín. Comienza una nueva página en la historia de Güemes y sus gauchos. Tal vez la más intensa y la más heroica. Y San Martín no había ido nunca al Alto Perú. Entonces lo que hace es hablar con los oficiales, con los hombres que tiene allí la oficialidad del Alto Perú y fundamentalmente con Manuel Dorrego. Y Manuel Dorrego le va a aconsejar a San Martín que en lugar de avanzar con el ejército sobre Salta, para tratar de recuperarla, que se desarrollase en Salta la guerra de recursos, que era la que se estaba desarrollando en el Alto Perú. Para dominar la América hubo un plan continental de dependencia. Por lo tanto, para liberarla, hacía falta una estrategia, un plan, un concepto liberador continental. Mientras está al mando del ejército del norte, San Martín comprueba que llegar a Lima por el Alto Perú es imposible. Según su plan, solo existe una forma de atacar el centro del poder español en América. Cruzar la cordillera de los Andes. El plan incluye seis cruces simultáneos, perfectamente sincronizados. Para poder llevarlos a cabo, necesita contener los avances realistas en la frontera norte. Es donde entran en escena Güemes y sus hombres. Además de actuar como escudo para la estrategia de San Martín, una vez que este libere Chile y se dirija por mar hacia las costas peruanas, los salteños deberán avanzar hacia el Alto Perú y llegar hasta el río de Saguadero. Y si es posible, entrar en Lima. El nombramiento de Güemes como comandante de avanzada es recibido con entusiasmo por cientos de paisanos que se suman a las milicias. Los gauchos, eternos perseguidos por el sistema virreinal, ven en la causa patriota la posibilidad de canalizar su indómita rebeldía. Por otro lado, ven al joven comandante salteño como uno más de ellos, con sus mismos valores, su mismo coraje y un profundo amor por su tierra. Tropas de la Corona Española atraviesan valles, cerros y quebradas. Su objetivo principal es retomar el control de Buenos Aires. Manuel Lorrego aconseja a San Martín replegarse hasta Tucumán y confiar a Güemes y un puñado de hombres la resistencia en territorios alto jujeño. Buen día, patrón. ¿Qué nos traes por acá? Buen día, paisano. Buen día. Buen día. Queríamos ver si nos podías donar un ternarito. No, no le puedo ganar nada. Solo por ir a cazar, ¿verdad? Sí, va a ir para cazar. No, no es para cazar, claro. Sí, vayamos un montecito. Parece que no va a poder ser. Nos dice que vayamos a cazar. Ante la necesidad de provisiones, las tropas realistas arrasan con todo a su paso. Saquean, roban y matan. ¡Suscríbete al canal! Cansados de los abusos, los salteños deciden organizar su defensa. Inauguran una forma de lucha que será decisiva para la región. Pero mucho más para el destino de la independencia. La guerra gaucha. La guerra gaucha era una guerra de recursos. Ellos no poseían armas y usaban los elementos de su trabajo como armas. Usaban el guardamonte como defensa, el lazo, la boleadora, la tacuara, el cuchillo caronero. Al frente de las milicias marcha un joven de clase acomodada, pero con una profunda identificación con los hombres y mujeres de su tierra, que lo reconocen como su único líder. es Martín Miguel de Güemes. El efecto de la guerra gaucha es lento y persistente. Deja al enemigo sin recursos y perdido en una tierra que no conoce. Las emboscadas quiebran la moral de las tropas realistas. Güemes cimienta su autoridad en su carisma y prestigio personal. Pero también busca motivar a la tropa con medidas como el fuero gaucho, un permiso especial que los exime de pagar impuestos mientras estén en combate. El fuero gaucho también implica un reconocimiento, genera un sentimiento de pertenencia e identidad que logra una adhesión instantánea a la causa revolucionaria. Esto, sumado al rencor de los salteños ante la crueldad de los invasores, constituye el mayor capital de la gesta huemesiana. que decía Von Clawy, de un teórico de la guerra, decía, si la quieres ganar a la guerra, la debes convertir en popular. Y Güemes es el que le da el caracú para convertirla en popular. La tierra en arma, el subterráneo de la patria, este, sublevado. Las tropas reales y los gauchos de Güemes se encuentran finalmente en las afueras de la ciudad. Los patriotas consiguen la victoria en la batalla de Toscal de Velarde, por lo que el enemigo desiste de avanzar y se repliega hacia el Alto Perú. Con un panorama más alentrador, la guerra por la independencia sigue su marcha. Por su desempeño, Güemes es ascendido a teniente coronel efectivo del ejército. Pero su carisma inquieta a las autoridades de Buenos Aires, que ven en su liderazgo una amenaza al poder central. Yo vengo de allá de mi pago, traigo coplas pa' regalar, traigo la alforja llena y otras por rebalsar. Ya la misión está cumplida, ya se han ido los realistas y veían la posibilidad de que se les generase en el norte, acá en la vanguardia de este ejército, lo que estaba sucediendo ya en la banda oriental con Artigas. Es decir, para combatir al enemigo, perfecto, pero luego este poder militar que están adquiriendo estos jefes locales se siente como atentatorio del poder de Buenos Aires y del ejército auxiliar. Entonces lo van a destituir nuevamente a Güemes del ejército. A pesar de haber sido apartado por las autoridades, Güemes decide continuar junto al ejército del norte. Mis queridos paisanos, ¿están dispuestos a seguir bajo mis órdenes y combatir a los godos y traidores a la causa de Mayo? ¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes! Es así como el mando de mil hombres acompaña a los patriotas en su incursión en el Alto Perú. En el puesto del marqués consiguen una rotunda victoria sobre el ejército realista. ¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes! a Salta o además se ha recibido con grandes festejos. La expulsión del poderoso ejército español despierta respeto y admiración. Gracias al éxito de la guerra gaucha es elegido por voluntad popular gobernador de la Intendencia de Salta. ¡Viva el gobernador! Pero muy pronto su influencia se ve amenazada. La sociedad salteña, desgastada por los enormes sacrificios que exige la guerra, comienza a restarle su apoyo. En Jujuy desconocen su autoridad y designan a su propio gobernador. Buenos Aires, por su parte, desconfía cada vez más del poder alcanzado por Güemes. ¡Viva el gobernador Güemes! ¡Viva! Y los españoles, si bien están en retroceso, planean nuevas invasiones. A pesar de que estos conflictos empiezan a profundizarse, pocos meses después de asumir como gobernador, se casa con Carmen Puch, una de las mujeres más bellas de Salta, que le había presentado su hermana Macacha. Al año siguiente, nace el primero de sus tres hijos. ¡Viva el gobernador! ¿Estás bien, tío? ¡No! ¡No! Como gobernador, y cada vez más comprometido con la causa de la independencia, Martín Miguel de Güemes se encuentra ante nuevos desafíos. Preocupado por la cercanía de una nueva expedición española, es hora de que sus hombres aprendan tácticas bélicas y se entrenen en el arte de la batalla. Lo vamos a identificar con estos ojos. Al asumir, Güemes crea la División de Caballería de Infernales, de gauchos de línea, lo que tensiona aún más la relación con las autoridades porteñas que, a pesar de sus reiteradas muestras de lealtad, lo ven como una amenaza para el proyecto centralista. Buenos Aires, además, le exige la devolución de 500 fusiles obtenidos a los españoles en la batalla del puesto del Marqués. Son 500 fusiles, que valen un caracol, para aumentar la fuerza del ejército del Perú. Pero aquí, equivalen a 12.000 para destruir otros tantos enemigos y para contener las irrupciones de los bárbaros. Ante la desobediencia del salteño, el jefe del ejército del norte, José Rondó, responde enérgicamente. Refuerza sus tropas con 2.000 hombres y viaja a Salta para ocupar la ciudad. Confía que en cuestión de semanas podrá derrotar a Güemes. Pero al líder gaucho esto no lo intimida. Sus milicias sitian y acosan permanentemente a las tropas del general centralista. El hambre y el hostigamiento se vuelven insoportables. Rondó no puede sostenerse un día más en Salta, por lo que se ve obligado a negociar. Gracias a la mediación de Macacha Güemes, el gobernador de Salta y el director supremo firman finalmente el Pacto de los Cerrillos. En el tratado, Rondó se compromete a retirar el ejército auxiliar del norte. A cambio, Güemes asegura colaborar con el directorio siempre que le sea requerido. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, buena, buena! Después de sufrir la hostilidad de las invasiones realistas y tras los sacrificios de vivir en permanente estado de guerra, los salteños atraviesan por fin un período de paz. Mientras tanto, en Tucumán, el 9 de julio de 1816, se celebra un acontecimiento largamente esperado. La declaración de la independencia llega en un momento de máxima complejidad política. En Europa, las viejas monarquías vuelven al poder. La contrarrevolución es un hecho inminente. En el puerto del Callao desembarca una nueva invasión realista. Son las tropas que vienen de vencer a Napoleón y llegan para abatirse con el ejército patriota y, sobre todo, con Güemes y sus gauchos. No tendrán piedad. La superioridad del ejército europeo inmediatamente se hace notar. Sus fuerzas, mucho más numerosas, cuentan con una poderosa artillería y con mayor experiencia en el campo de batalla. En apenas unos meses ocupan Salta y Jujuy. Al mando del general José de la Serna, la escuadra invasora arrasa con todo a su paso. Una vez más, Güemes lanza su estrategia de guerra de recursos. El armamento y la experiencia en batalla campal de los invasores se vuelven inútiles en un paisaje que desconocen. Más, Güemes, ven, oi. Más! Más, güemes, ven! No, dale, dale. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos han atacado y han desaparecido, llevándose las caballadas, asediando a nuestros hombres, robando el armamento. Por ello hemos decidido volver. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mandan al ejército de los gauchos para aprender a Güemes y resulta que todos los gauchos se ponen a favor de Güemes, vuelven a la ciudad y restituyen nuevamente ese gobernador de Poncho y sigue gobernando el general Güemes. Güemes logra reestablecer el orden de inmediato. La mayoría de los sublevados huyen a Tucumán, pero uno de ellos es detenido. ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuerte tirando! Mariano Benítez es un conocido comerciante de mulas y también uno de los principales cabecillas de la sublevación. ¡Levántese! A diferencia de otros jefes revolucionarios, Güemes no fusila a los opositores. ¡El tirano le perdona la vida! ¡Fuera allá! Sin saber que está sellando su propio destino. ¡Le perdona la vida! En 1819 hay un documento que Belgrano nos da una orden, dice hemos descubierto que hay un tráfico subterráneo entre el enemigo y sectores que se dicen amigos nuestros y que negocian. Y Güemes dice, no se puede negociar. Negociar es traicionar a la patria. Acá moremos, o yuto, o con lo poco que tengamos, morir por la patria es gloria. Y bueno, entonces, cuando Güemes va y les dice, 5 mil pesos es el último en préstito forzoso. Le dijeron, no, no hay. Esos 5 mil pesos fuertes sirvieron para que un traidor llamado Mariano Benítez le hiciera ingresar por esto, este territorio que está de fondo, por allí, ahí cae el Plan Zamartignano. Se cae en la jornada del día 6 de junio de 1821. El 7 de junio de 1821. Mariano Benítez guía a José María el Barbarucho Valdés a través de la quebrada de los Yacones. Esa misma noche, arriban a la ciudad de Salta. Guemes, refugiado en la casa de su hermana Macacha, advierta rápidamente la emboscada. ¡Ahí! ¡Sí! 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 Arregla tal com America chicken. ¡Sei! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! Solo bajo traición y en medio de la noche logran herir de muerte al líder de la guerra gaucha. Su agonía se prolonga diez días. El jefe de los invasores le ofrece ayuda a cambio de arrendirse, pero Güemes prefiere desangrarse con honor. Sabe que al recuerdo de sus glorias mantendrá vivo el orgullo de sus hombres. Que su gesta y la de sus gauchos han fundado una patria que los sobrevivirá para siempre. General, llegó un mensajero de los godos. Que su sacrificio final es el último paso hacia la gloria de Salta y de la patria. ¿Qué pasa? ¿Vit? ¿Vit? Usted va a ser mi sucesor, coronel. Es un honor. Prométame que va a combatir a los godos hasta el final. Así será mi general. Tiene mi palabra. Martín! 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 ¡Suscríbete! El 17 de junio de 1821, Martín Miguel de Güemes muere. La patria del norte ya tiene su primer héroe. Sin él sería imposible entender el sentimiento íntimo y poderoso que atraviesa su tierra natal. ¡Viva Caraguávez! ¡Arriba! ¡Arriba! Güemes está vivo en la memoria de su pueblo. El pueblo que se puso bajo su protección y se sumó a su lucha por la libertad. Los gauchos que defendieron con coraje su tierra hasta expulsar para siempre al poderoso invasor. Su sueño fue siempre una América libre del dominio colonial. Esta es la historia de Don Martín Miguel de Güemes, uno de los grandes artífices de la independencia de América. Don Martín Miguel de Güemes, venga y vámonos con todo. Que allá por el lado de las fronteras van amagando los godos. Que allá por el lado de las fronteras van amagando los godos. Mi general San Martín, vaya a libertad de naciones, que en tierras de Salta se queda Güemes, desbaratando invasiones. No han de pasar, no han de pasar, no han de pasar, barrera les pone salta. Si hasta los changuitos están peleando, todita la tierra en armas. Si hasta los changuitos están peleando, todita la tierra en armas.